Vamos a iniciar esta parte que corresponde a la simulación de las ecuaciones del sistema puente grúa que diseñamos la clase anterior Entonces, tenemos cuatro ecuaciones Vamos a hacer la simulación usando Simulink de Matlab Entonces, estas serían las ecuaciones Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de las variables que planteamos la vez pasada Este sería el carro, este sería el péndulo Tenemos esta ecuación Por acá tenemos otra Otra ecuación Para sumatoria de fuerzas sobre el péndulo Movimiento en el eje horizontal En el eje vertical Y en el eje Ah, este es sumatoria de momentos Diría rotacional Entonces, estas son las cuatro ecuaciones que vamos a implementar Entonces, inicialmente vamos a trabajar sobre Simulink De Matlab para hacer la implementación de las ecuaciones diferenciales Entonces, esta simulación que vamos a hacer correspondería a la simulación del sistema no lineal Donde lo que nos interesa es encontrar el comportamiento de todo el sistema A partir de estas ecuaciones A partir de estas ecuaciones Usualmente lo que uno hace cuando tiene ecuaciones diferenciales de segundo orden Es despejar la derivada Que sería el término que aparece acá Mayor, la segunda derivada Sería esta Entonces despejamos la segunda derivada Haciendo una sumatoria, una combinación de las otras variables Por ejemplo, aquí las variables que necesitamos serían Y segunda Como una suma de tres términos Entonces lo que tengo que hacer es despejar la M Voy a ir definiendo las variables a medida que las utilizamos Entonces las variables serían M1 Llamamos acá un valor P1 Esas son las dos variables que aparecen hasta ahora en la ecuación Y hacemos entonces el despeje de la ecuación Utilizando entonces para la relación de las variables Un integrador En este caso doble Y una suma de tres elementos Que serían los elementos que aparecen Como la ecuación Como los resultados pues de la De la ecuación Entonces aquí hacemos la suma de tres términos Uno es la entrada Y los otros son las variables De salir Entonces necesitamos Una ganancia Para cada uno de ellos Que serían los tres valores de Entrada Y salida Aquí vamos a ir relacionando Cuáles son los Los valores que aparecen en la función Y vamos a tener en cuenta también Pues cuáles serían las variables de entrada Inicialmente planteémoslo por ejemplo Como una función de tipo escalón Entonces miremos de nuevo la ecuación Entonces la ecuación es La suma de estos tres Entonces U de T sobre M1 Este es U de T Entonces este es U de T Entonces sería U de T sobre M1 Entonces acá sería 1 Sobre M1 Aquí tenemos Menos B1 Entonces esta sería con menos B1 por Y punto Este es Y segunda El resultado de la suma El resultado de la suma es Y segunda Entonces este de acá Sería Y segunda Es la segunda derivada Lo integro una vez Y tengo Y punto Lo integro otra vez Y tengo Y Entonces este de acá de la salida Sería Y Y este que tengo acá de realimentación Sería por ejemplo Y punto Entonces aquí tengo Y punto Entonces lo conecta en el tercero Entonces este lo voy a poner como menos Y este sería B1 sobre M1 Y entonces aquí sería 1 sobre M1 Que iría con la función Voy a ponerlo más grande Para que se vea la ganancia Aquí de alguna forma Tengo que conectar H Pero miren que es la suma De estos tres términos H Menos B1 sobre Y1 Que es este Menos B1 sobre M1 Por Y punto Que es este Esta es la simulación De esta ecuación diferencial Y esta es directamente Una de las variables De salida del sistema Aquí ya tendría el Y O sea que ahí por ejemplo Podría tener un Un graficado Solo faltaría conectar el H Solo faltaría conectar el H Y acabamos Tenemos las tres Acabamos esa ecuación diferencial Tenemos Más ecuaciones diferenciales Que por ejemplo Aquí me permiten conectar el H O relacionar pues los Los elementos Que serían los elementos Que intervienen en la En la ecuación Entonces por ejemplo Aquí tendría el H Aquí tendría otra ecuación Con el V Y aquí tendría otra ecuación Con el V Miren que depende del V Y del H Pero por ejemplo Aquí tengo el despeje Para Theta Para Theta segunda Entonces hagamos por ejemplo Esta cuarta ecuación Entonces en esta cuarta ecuación Los términos serían Tengo que dividir el J V2 Voy a despejar Theta segunda Que es esta ecuación Pero el proceso es el mismo Entonces tengo Theta segunda Aquí tengo Uno, dos, tres Términos Y tengo que dividir el J Los elementos que aparecen son Variables nuevas V2 L Y J Entonces vamos a darle acá valores V2 L Y J Y el proceso es el mismo Entonces tengo una suma De varios De varios elementos El resultado Es Theta segunda Los valores que estoy colocando Es simplemente por dar valores numéricos Ahí, cualquiera Que deben corresponder Con los valores del sistema físico Pero pues como es simulado Pues en este caso Los estoy suponiendo Entonces ahí tengo Theta punto Y el resultado es Theta Que sería otra salida Entonces digamosle a este graficador Por ejemplo Que tengo dos Dos salidas Que serían las variables De salida del sistema Y estas serían entonces mis dos variables Y Y Theta Este es el Y Y Y este de abajo Es el Theta Y aquí Tengo tres Tres términos Que son Menos V2 Theta punto Pero entonces sería Menos V2 Sobre J Entonces necesito Una ecuación Como esta Que va aquí Y aquí Y la variable sería Y la variable sería V2 sobre J Y tengo otro que es Multiplicaciones de variables Entonces VT por L Por seno de T Entonces la ganancia sería L Sobre J Entonces podría tener acá como dos Dos ganancias Que serían L sobre J Esas serían las ganancias Y los valores de entrada Serían multiplicaciones Entonces buscamos acá El de multiplicar Multiplicaciones de variables ¿Cuál es la variable que vamos a Lo borré? ¿Cuál es la variable que vamos a multiplicar? Entonces la variable que vamos a multiplicar Es H H H por coseno Y V por seno Entonces Aquí buscamos la función trigonométrica Que me permita obtener Por ejemplo la función Seno Seno Entonces esto Seno de quién? De Theta ¿Y dónde está Theta? Aquí Entonces Seno de Theta ¿Y qué más? Coseno Seno y coseno Entonces seno en una Y coseno en la otra Seno y coseno Listo Entonces ahí están Y aquí va Entonces en la que va Multiplicando el Aquí en la ecuación La que va multiplicando el coseno Va con H Entonces esta Va con H Y esta de arriba También Era con H Y en esta Iría V Listo Entonces ahora vamos a construir Ya tenemos dos ecuaciones Entonces ahora vamos a construir H Y V A partir de una combinación Por ejemplo De las De las otras ecuaciones Entonces yo ya tengo aquí Bueno yo lo puedo hacer de dos formas Uno Descomponiendo la derivada Recuerden que esta derivada Por ejemplo La podemos descomponer En varios elementos Por ejemplo M2 Por la segunda derivada De Con respecto al tiempo De Y Más L seno de teta Y eso sería Igual a la segunda derivada De Y Más L Por Entonces acá sería La derivada del seno Coseno La derivada del coseno Menos seno Por teta punto Cuadrado Y después sería Coseno Por teta segunda Si recuerdan Entonces lo podemos construir así Porque todos los elementos Están disponibles Está el seno Está el seno de teta Está el coseno de teta Está el teta punto Entonces todos estarían disponibles Pero yo también tengo esta suma Y Más L seno de teta Y le puedo Puedo sacar la segunda derivada Entonces también podría ser la ecuación Directamente así Entonces cualquiera de las dos Sería una forma De hacer la implementación Del De la ecuación Y lo mismo acá Por ejemplo Para implementar V de t Es Despejar ¿No? Despejo de acá Y entonces sería V de t igual a M2 por la segunda derivada De L coseno de teta Menos M2 por g Y ese es V Esos son los valores Que tenemos que realimentar En la ecuación Hasta ahí Alguna pregunta Entonces despejamos el H Entonces H ¿A qué sería igual a? Menos M2 por La segunda derivada De Y Más L seno de teta Entonces aquí Hacemos Una suma Y más L seno de teta Entonces ¿Dónde está Y? Aquí Seno de teta Aquí Voy a quitar este Aquí El seno de teta Por acá Entonces aquí está L seno de teta Y Y se iría multiplicado por Y se iría multiplicado por Segunda derivada Segunda derivada Aquí está la derivada Vamos a ponerle la derivada Y ya está la derivada Y se iría multiplicado por Y se iría multiplicado por Y ya está la derivada Vamos a ponerle a la derivada Entonces se le hace. ¿Dónde más va? Y me falta el hue. Bueno, yo estoy tratando de que me quede todo aquí en un solo cuadro. Yo trato de siempre hacer como bloques. Entonces primero hacer un bloque con esta ecuación y dejo las salidas que necesito. Después hacer un bloque con otro. Es como para organizarlo un poco más. Pero pues aquí vamos a tratar de hacerlo todo en una sola. Bueno, la variable que sigue. Ah, me falta M2. Sí. Y M2 no lo he escrito. Necesito darle un valor. Y M2 sí, pero negativo. ¿Cuál me falta? Me falta V. ¿V? V para llenar este espacio. Me faltaría acá. Entonces V sería igual a menos M2 por G. Más M2 por la segunda derivada de L coseno de teta. Entonces L coseno de teta es este. Lo derivo dos veces. Aquí tengo por ejemplo el bloque que deriva. Hago una resta. T menos una constante que sería M2 por G. M2 por G. Me falta escribir el valor de G. Entonces aquí tengo... Ah, me falta multiplicar este por M2. Lo derivo. Vamos. Abre. 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 Creo que ya acabamos Miremos a ver si todo va bien Respuesta al escalón Respuesta al impulso Démosle valor inicial 1, valor final 0 Puse pausa 0 1 Y corrió sin problema Esta sería la respuesta al escalón Esta es la del Esto es lo que veríamos con el ángulo Si tenemos un escalón el carro se empieza a mover Empieza a aumentar la señal Vamos a colocar acá por ejemplo una señal Vamos a combinarla por ejemplo con otra Ahí hay otro step Entonces por ejemplo que arranquen 0 y que el valor final sea 1 En el tiempo 5 Y la restamos Está dando acá un Un problema con la simulación Miremos a ver otra señal A una señal C Por ejemplo Entonces así Así respondería con una señal C Sando Sando No A ver M, M2 por G Bueno Ya vamos a revisar esa Esa parte Porque está saliendo No sé por qué, un error Ahí en la simulación Miremos a ver si acá me lo dejo poner No sé por qué, un error Sí, no sé Pues aquí le estoy dando una señal que cambie Vamos a darle acá más tiempo A ver 50 segundos Digámosle que esto se repite cada 5 Ahí le estoy dando una señal que es Pues la señal de entrada Se la estoy dando así Entonces En 1 por 5 segundos Después otra vez en 1 por 5 Después en 0 por 5 Después en 2 por 5 segundos Después en 1 por 5 segundos Y repito Esa es la señal de entrada Así que le damos acá Otro eje para que ustedes la vean Y la de abajo es el 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 ángulo ¿No? Esto Esta es la señal de entrada Que estoy aplicando Entonces en 1 En 0 Después en 2 Después en 0 Perdón Después en 1 Así Se supone que si yo le aplico acá la señal En 0 El ángulo debe tender a 0 Entonces por ejemplo el ángulo Miren que acá el ángulo Si la señal va en A ver no hay alguno No, creo que la tengo que dejar en 0 más tiempo Para que se alcance a notar el Y vamos a ver si así Por aquí al final Está en 0 Y el ángulo Debe tender a 0 Miren que acá el ángulo llega a 0 Y el carro Debe frenar Tiene que quedarse quieto Esta es la distancia Como el desplazamiento Y aquí el carro se queda Se queda quieto Entonces si yo le doy por ejemplo Un impulso Que el carro se quede quieto Le doy otro impulso Que el carro se quede quieto Le doy un impulso en sentido negativo Y espero que el carro se quede quieto Lo que vamos a repetir Lo que vamos a ver Es ese efecto Es ese efecto en la señal de control En la señal de control Entonces aquí hay un impulso Y después 0 Otro impulso y 0 Le podemos dar inclusive Más tiempo en la En la simulación Como para que se alcance a detener Simulemos 100 Pues lo que me interesa Es que interpreten Pues bien los valores Entonces aquí hay un impulso El carro se empieza a mover Le aplicamos entrada 0 El carro se detiene Por efecto de fricción Otro impulso El carro se mueve 0 El carro se detiene Impulso negativo El carro se empieza a mover Pero en sentido contrario Señal de entrada 0 El carro se detiene Le doy otro impulso El carro se empieza a mover Señal 0 El carro se detiene Y en el ángulo Noten que el ángulo El sistema oscila Y el ángulo Va a tender a 0 Se detiene por el efecto De la fricción Si yo tengo Una fricción más grande En el carro Era B2 ¿En qué valor la tenemos? Perdón El del péndulo Entonces B2 por ejemplo Igual a 2 B2 igual a 2 Le damos acá a correr El ángulo se tiene que detener Más rápido Miren que aquel ángulo Ya no oscila tanto Tiene más rápido a 0 Sin esa Sin esa oscilación Para la misma señal de control Y Dejémosla donde estaba Perdón En un valor más pequeño Y subamos Es B1 Entonces ahí El que se tiene que detener Más rápido Es el carro Y el Péndulo Pues va a oscilar más Porque tiene menos fricción Entonces aquí Miren que oscila más Oscila más Pero el carro Se detiene más rápido Eso es como el efecto Del sistema físico O sea que ahí Estamos modelando El sistema físico De hecho miren que Por ejemplo acá Señal de control 0 El carro se detuvo Y el péndulo Tuvo una pequeña oscilación Y se quedó en 0 Entonces ahí tenemos El modelo De las De las ecuaciones Ahí está el comportamiento Físico del sistema Vamos a hacer Como un Algo adicional Que uno usualmente Hace para esas simulaciones De sistemas mecánicos Que facilita entender Cómo es que funciona El El sistema Entonces Voy a hacer La simulación De un sistema físico Utilizando un modelo CAD Pero pues uno Que trae Que trae Matlab 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 Hasta aquí No sé si tienen Alguna Alguna pregunta Vamos a hacer Entonces esta Esta parte Del Del diseño Ustedes ya han manejado Los programas CAD Entonces pues esto Les va a parecer Pues muy sencillo Igual el modelo De Puentegrúa Que voy a hacer Es algo Muy básico Con dos Con dos objetos Un objeto Que sería el carro Que es este Entonces hagámoslo Más pequeño Entonces listo Ese es el carro Ese es el carro Subámoslo un poquito En el eje X Listo Es el carro Vamos a agregarle El Ah bueno Pongámosle nombre El péndulo Entonces para el péndulo Voy a hacer Un punto de pivote Que es el que Donde se va a mover El El péndulo Ese puede ser El El pivote Y lo muevo ¿No? Y Cierto Lo muevo en Y Vamos a sacarlo Un poquito Ahí para que Ustedes lo vean Ese sería el pivote Entonces este es el que Nosotros vamos a A Modificar Que ese sería Como el ángulo ¿No? El del El del péndulo Y vamos a definirle Como un objeto A ese A ese ángulo Vamos a definirle Uno de estos Un cilindro Como así Ese es el cilindro Traslación Eso es lo que Vamos a mover ¿No? En Y Eso Ese es Mi sistema Puentegrudo Pues ya puedo agregarle Otra bola Si quiero Pero Básicamente Es Es eso ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Vamos a cambiar Una propiedad Que es la propiedad De rotación Esta Entonces Se mueve así ¿No? Positivo hacia este lado Negativo Hacia el otro Y Queremos Ah Miren que La propiedad Rotación Tiene cuatro elementos Vamos a cambiar El El cuarto Que es la rotación Y vamos a mover El carro Traslación En el eje X Para que se mueva De forma adecuada Debo agregar El Ahí está en cero Tengo que agregar El ángulo Como hijo Del carro Acá Para que se mueva Cuando mueva el carro Mueva todo Si Si Lo Me pegó Si Lo No Mueva todo Lleva Mueva Mueva No, no me lo deja pegar Bueno No sé por qué aquí no me lo está dejando arrastrar Otra vez Bueno, no importa Ahí quedó ¿Qué pasó? Bueno, no sé por qué no me deja ahí deshacer Vamos a volverlo a hacer Un rapidito Y ya cambiamos la El modelo No sé por qué no me dejó ahí Hacer la transformación y después No me deja deshacer Que lo borre Bueno Bueno Bueno, este programa Tampoco es que sea Muy Muy bueno para hacer el diseño Como son los otros Los otros programas Pues de De CAD El Z Ahí Este es el péndulo Este es el péndulo Bueno, ya Ya quedó Entonces este es mi sistema Vamos a cambiar la propiedad Traslación Al péndulo Este es el fondo Vamos a grabar Se llama Puente grúa Guardar El de URL Listo Entonces esto era como para hacer un modelo virtual Lo que queremos es que se mueva Pues parecido a como lo tenemos acá Entonces Vamos a agregar Bueno, esto Esto ya no me interesa Entonces para mí se convierte en una Caja negra Que tiene las funciones de Entrada y salida Entonces la entrada es la posición Las salidas son el Ángulo Que es este Y la posición Y este sería el U Que es una fuerza Entonces aquí tengo el subsistema Y vamos a crear entonces la parte de visualización Cuando uno quiere hacer las subfunciones Simplemente selecciona lo que quiera graficar Perdón, lo que quiera incluir como una subfunción Y le dice Crear subsistema Aquí vamos a tener el gráfico entonces en 3D Lo llamé en el escritorio Lo llamé puente grúa Y las variables que vamos a modificar Es traslación en el carro Y rotación en el péndulo Son como las dos variables La variable rotación Vamos a modificar la posición 4 De 4 que tiene Y el de traslación Vamos a modificar ¿Cuál era? X Esta es la 1 Esta sería la de posición Traslación Traslación El ángulo Creo que estaba en grados O sea que tendré que hacer Aquí la conversión Pero pues ya Esto sería Pues aquí lo vamos a ver visualmente Vamos a ver el modelo Este El modelo Lo cambiará a grados Pues como para que se vean las Las Funciones Porque ahí pues no se alcanza a ver nada Entonces una ganancia Entonces ahí tengo Eso sería Una señal Ahí está la otra Que son los Son los movimientos Pues en grados Por la fricción Por la fricción Que le Que le dimos Que este es el Este es el sistema Que estamos moviendo Vamos a darle otra vez Correr Entonces arranca en la posición 0 Entonces ahí se mueve Y el ángulo se Va cambiando Acumplemoslo acá con el Con el graficador Para que veamos los Para que veamos los dos Pero esas son las variables de entrada Las que estamos Ahí graficando Y simplemente es una forma De visualizar Pues los resultados Con el Con el Con este entorno virtual Tridimensional Que me permite Pues como verificar Como es el movimiento Noten que aquí el ángulo Pues tiene el mismo comportamiento Y aquí aparece De acuerdo a los comportamientos Que tengamos en el En el sistema Entonces si se aplica Una fuerza para el otro sentido Noten que se ve más En la En el péndulo Que en la misma En el mismo carro Pero es por la fricción Vamos a cambiarle El parámetro de fricción Este es el del carro El mismo es un poco más Bastado Si Con este Con este Me muevo Así Bueno igual es que no tengo Ningún punto de referencia Adicional Pues no No puse nada Entonces arranca por ahí Ahí está el movimiento Pues el del ángulo Noten ahí que sigue Sigue estando ahí Con los valores Ahora va para el otro lado Pues de acuerdo a lo que Estemos aplicando ahí Pero pues eso es lo que Estamos observando En el En el modelo del sistema A medida que cambiamos Los parámetros Pues podemos ver Como responde Frente a cada uno De ellos El objetivo en esta parte Es igual diseñar Pues tener un modelo Para poder hacer más adelante El diseño del controlador Pero entonces aquí Ya tenemos el sistema Físico Las ecuaciones Del sistema físico En este caso Las ecuaciones Son las no lineales Pero pues ya tendríamos La respuesta Esta es la parte Visual Como para entender más Y verificar Pues que el sistema Este respondiendo bien